Este es el fruto de años de trabajo de un hombre que ha dedicado su vida a la enseñanza, pero también a sembrar la semilla de concientización para apoyar a quienes viven con la discapacidad. El responsable de este es el maestro José, un hombre que a sus 45 años ha destinado cerca de 20 al servicio docente y a estos pequeños, de quienes también ha aprendido mucho. En su andar, este destacado maestro ha sido pieza clave para el desarrollo de las capacidades de los niños y jóvenes que pasan por estos salones. Desde la normal hubo la inquietud de hacer algo diferente, hacer algo que llamara la atención para concientizar, para sensibilizar. Ahí pues yo quiero agradecer muchísimo a dos grandes amigos que aparte que son mis amigos, fueron mis maestros, además fueron mis colegas. Al maestro Víctor Lira Pacheco, que me hizo el honor de escribir el prólogo de uno de mis cuentos y a la maestra Yolanda Tamayo Estrada, que también me hizo el gran honor de escribir estos cuentos, de creer en un servidor. Él se ha convertido en la voz de estos grupos de la sociedad que buscan mejores condiciones de vida para trascender, pero sobre todo, oportunidades para demostrar de lo que pueden llegar a ser capaces. Actualmente se desempeña como director de este plantel educativo, en donde trabaja a favor de las personas que viven con la discapacidad. Y todo lo que este maestro ha podido conseguir a lo largo de los años, lo ha convertido en todo un ejemplo para sus compañeros, para que así ellos puedan seguir esforzándose más. Esto es un ejemplo, porque todos nos sentimos orgullosos y como tenemos así el ejemplo de él, pues tratamos de dar lo mejor y hasta más de nosotros, obviamente para el beneficio de los alumnos con especiales que tenemos. Y todas las maestras aquí son muy comprometidas, gracias, igual y por el ejemplo que tenemos. Este impulsor de las personas con discapacidad señala que sus trabajos lo han llevado a representar al Estado en numerosas ocasiones, éxitos que dedica a quienes son su motor, sus dos hijos. Estos cuentos nos han llevado, como bien lo dicen, a pisar varios foros importantes, como es la FILEI, la Fira Internacional de la Lectura de Yucatán, donde tuve la oportunidad por primera vez presentar estos cuentos. Posteriormente tuve la oportunidad de estar en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, también en el stand del CENTE y poder presentar estos cuentos, así como en la sección 04 del Estado de Campeche. Y lo describen como una persona que ama su trabajo, mismo al cual le ha entregado todo de sí. Pienso que es una persona muy humana, muy preocupada por los niños con necesidades educativas especiales, es muy entregado a lo que hace, a su trabajo, ha hecho muchas cosas por ellos, entonces eso se refleja lo humano que es, la persona que es, tanto para los niños como para todo el personal de la escuela que cuando se ha necesitado, pues ha apoyado, ayudado y ha estado con todos. Por esto, él asegura que el tomar este camino fue una de sus mejores decisiones, la cual le ha permitido dejar su huella. Después de casi 16 años, 17 años, de que estos cuentos, 14 para que se pudieran publicar y después de ese tiempo en el que se ha presentado, podemos decir que no estamos equivocados en el camino que hemos elegido de concientizar, de sensibilizar a la sociedad sobre el derecho de los niños y jóvenes de recibir educación. Hagamos ruido, hagamos historia, hablemos con discapacidad, ha sido la frase que se ha convertido en el pilar del actuar del maestro José, que le ha permitido alcanzar importantes reconocimientos, pero sobre todo, poner su granito de arena por las personas con discapacidad, algo que le da un lugar en el cuadro de honor. ¡Gracias!